Hace algunas semanas en un encuentro con trabajadores y empresarios planteé claramente que uno de mis grandes desafíos y de mis grandes sueños es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear dos nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, de trabajo formal registrado. Para eso elegí un camino que tiene incentivos por un lado puestos por el Estado y por otro lado esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores. Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina a partir del primero de enero cero de impuestos en todo lo que es el incremental exportador. En segundo lugar hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. En tercer lugar hemos planteado para el norte grande, para el norte argentino la vuelta de un programa denominado 814 que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Jujuy, en las provincias del norte que necesitan recuperar asimetrías. Por otro lado nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado y en ese sentido hemos planteado por un lado la eliminación de cargas sociales pero por otro lado que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador. Tenemos además el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales. Cero de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo, el poroto negro en Salta o la caña de azúcar en Tucumán son centralmente los beneficiarios de este primer desafío que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina. Me resulta bastante simpático el Ministro Massa hablando de crear 2 millones de puestos de trabajo pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011 en torno a los 6 millones. No solo eso sino que además el nivel de producción también está en niveles similares a los del 2011. Entonces, de hecho cuando uno mira el producto per cápita, Argentina está 15% por debajo. Y eso en realidad ocurre básicamente porque no hay inversión. No hay inversión porque en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay y que si aún así con esa presión fiscal escandalosa se llegara a ganar plata aparece la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, la igualdad de oportunidades y con todo eso va y le roba el resultado del fruto de su trabajo. Pero suponiendo que uno pudiera superar eso, el problema es cómo financiarlo. Es interesante porque si el Ministro Massa habla de crecer con las exportaciones significa que quiere estar generando superávit de cuenta corriente, quiere decir que vamos a estar exportando ahorro, por lo tanto no lo vamos a hacer con ahorro externo. Lo vamos a tener que hacer con ahorro interno. El problema es que, ¿sabe qué Ministro? El sector privado ahorra un montón en Argentina. Si usted corrige por participación en el PBI ahorramos más que los chinos. Mire si tenemos para crecer y para financiar inversiones. ¿Pero sabe cuál es el problema? El problema es el Estado. El Estado que usted maneja y como Ministro de Economía, digamos que está llevando el déficit fiscal primario, violando la meta con el Fondo Monetario en un punto y se nos cayó el acuerdo. Y no solo eso, sino que vamos a 15% de déficit fiscal consolidado entre el Banco Central y, digamos, el Estado Nacional. Claro, entonces se chupan todo el ahorro, es imposible invertir, es imposible crecer. ¡Qué magia la suya, Massa! Bueno, la verdad es que lo más importante en este debate es que vos que estás en tu casa sepas lo que va a pasar con tu trabajo. Hoy las mujeres en la Argentina, frente a la misma tarea, no reciben la misma remuneración. Hay un 23% de diferencia. Y centralmente quiero comprometerme con todas esas mujeres a dos políticas. Una la conté en el proceso educativo, que son los jardines maternales, para que mientras van a trabajar tengan quien eduque y cuide a sus hijos. La otra vinculada al tema de igual remuneración por igual tarea. Porque el desafío en la Argentina es que esa igualdad de derechos que emana de la Constitución, las empresas en la Argentina la respeten, y hoy eso nos está dando en nuestro mercado de trabajo. Señor Milley. Me sorprende que siendo ministro de Economía, bueno, de un gobierno con tantos fracasos en lo económico, no. Pero ni siquiera sepas leer los datos, Sergio. Fracasé cuando te quise enseñar, no aprendiste nada. Cuando hablás del 23% de la diferencia, eso es cuando se toman los promedios. Cuando vos corregís por tareas, ¿sabes qué? Esa diferencia desaparece. Si vos alguna vez hubieras pisado una empresa en serio, ¿no? La de los amigos, ¿sabes qué? Si vos tuvieras razón tendría que estar lleno de mujeres, porque los explotadores capitalistas querrían ganar dinero. Y cuando vos vas, están distribuidos muy equitativamente. Por lo tanto, esa diferencial que hablás es falso. Es decir, y eso, digamos, es propio de no saber mirar los números. Pedile que te lo analice un economista, ¿no? Alguien que mira el número sin saber. Desgraciadamente, esa permanente mirada despectiva de las mujeres vuelve a aparecer en él. Pero yo les quiero decir algo que me parece muy importante. En el ideario del vínculo con las empresas, nosotros a lo largo de este año hicimos un esfuerzo que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo, más allá de los enormes problemas que tiene nuestra economía, por la sequía y por el programa con el fondo. Desgraciadamente, esa idea de abrir la economía que ha planteado en su base presentada a la justicia, va a destruir miles de pymes. La Argentina ya vivió tasa alta, tipo de cambio fijo, apertura indiscriminada, cierre de 23.000 pymes. No quiero volver a esa etapa de la Argentina. Lamento que opines de temas que verdaderamente no sabés. Cuando nosotros hablamos de la reforma de primera generación, hablamos de una reforma del Estado, en la cual bajamos el gasto público, bajamos impuestos, quitamos regulaciones para ser competitivos fiscalmente. Hablamos de un programa de modernización del mercado laboral, siendo un sistema de seguro de desempleo tipo el de la UOCRA, para ser competitivos en el plano laboral. Y una vez que uno es competitivo en el plano fiscal y que es competitivo en el plano laboral, recién ahí puede abrir la economía. Es decir, la experiencia que vos estás señalando, ¿sabés cuál fue el problema? Abrieron la economía, pero no bajaron el gasto público. Entonces le achacaban todo el costo a los trabajadores, como se hizo en Chile, y acá quisieron hacer algo intermedio y terminó en un industricidio. Por lo tanto, si querés citar mis referencias, hacelo bien. Javier, no puedo citar tus referencias bien porque el último libro que escribiste tenés tres denuncias de plagio de haber copiado a otros autores. Invito a la gente a que lo revise en Google. Yo lo que quiero decirle a las pymes y sobre todo a los empresarios argentinos, abrir la economía indiscriminadamente mientras los países que supuestamente va a alinear el señor nos la cierran y si no, preguntemos lo que le cuesta a Techín vender acero en Estados Unidos. En realidad es una mirada apátrida, es una mirada desaprensiva de la realidad de los argentinos. La verdad que no podés ser más mentiroso, Sergio. Mirá que me dijeron que eras mentiroso, pero todo el día parece que te superás. Te escribió Macri. No, no, no me escribió Macri. Mirá, te voy a decir algo. Una economía como la que yo propongo, justamente al ser competitiva fiscalmente, al ser competitiva laboralmente, está en condiciones de competir. Lo que pasa es que mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8.000 millones de seres humanos, vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos. ¿Cómo le vas a exportar a 8.000 millones de personas si no querés comerciar con China, con Brasil y con India? De vuelta, dejá de mentir. Dije que la cuestión comercial es libre de los individuos. Porque a diferencia tuya, yo no creo que lo voy a hacer del Estado, creo que lo van a hacer los individuos. La establecen los Estados, el régimen arancelario, el régimen de permisos sanitarios, el régimen de cupos, lo establecen los Estados. O no conoces el Estado, y eso es mucho más grave, porque el 10 de diciembre tenés que presidir la Argentina. ¿Sabés qué es el GD? A ver, explícame. No, digo, porque querés ser presidente y desgraciadamente ni siquiera conoces el sistema. ¿Qué es el GD? No, explícamelo vos, que lo sabés todo. No, 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 contanos qué es el GD. No, yo quiero saber, vos, digamos... Alguien que no sabe lo que es el GD, que es el sistema de administración, te voy a ser presidente, ¿cómo va a presentar una ley? Si no conocen ni el sistema de trámites de expedientes del Estado. Pero de vuelta, si vos, a ver, lo que vos querés hacer es regular el comercio, y yo quiero comercio libre, esa es la diferencia. Lo que pasa es que vos regulando el comercio, ¿sabés qué? Le podés dar ventajitas a tus amigos y manejar todo el comercio, y de esa manera perjudican a los argentinos de bien. Entonces, por eso Argentina, de ser el país que representaba a inicio del siglo XX, 3% de las exportaciones del mundo, hoy representa 0,3%. Por eso tenemos una economía cerrada. Porque vos querés hacer siempre lo mismo. Al principio del siglo XX, Argentina exportaba lo que exportaba, y solo el 6% de la población estaba por encima de la línea de pobreza. Me parece que no tenés bien los datos, porque, a ver, ese número solamente era de inicios del siglo XVIII, y después empezó a caer fuertemente con la llegada del capitalismo. Te están fallando los datos. Javier, desgraciadamente tenemos miradas distintas. Yo creo en la Argentina federal, productiva, protegida, porque el Estado tiene que proteger a sus empresas y a sus trabajadores. Vos decís apertura, y que sea lo que Dios quiera. No, no. Vos lo que estás diciendo cuando decís proteger es hacer negocios con los amigos en detrimento de los argentinos de bien. No, proteger a nuestra industria. Pero cuando vos estás hablando de proteger, es poner un precio por encima del equilibrio, con lo cual obligás a los argentinos de bien a pagar más, y ¿sabes qué? Todo eso que vos perdés, destrozás puestos de trabajo en otro lado en mayor productividad. ¿Pero sabés cuál es la diferencia? Que claro, lo manejamos desde las palancas del Estado y ahí aparecen las porosas manos de los políticos. Yo pensé que era parecido al XV y XIX lo que nos venía a plantear, pero es más parecido a Martínez de Hoz. Te avisé que esto no se parece nada a Martínez de Hoz. ¿Ni siquiera tenés capacidad de aprendizaje? Desgraciadamente lo que vemos es alguien que plantea apertura indiscriminada, que plantea relaciones laborales desjurídicas o desjuridicizadas, porque desgraciadamente lo que estás diciendo es que le vas a eliminar el derecho a la indemnización a los trabajadores. Voy a aplicar el modelo que aplica la UOCRA que está dentro del marco de la ley. ¿Vas a aplicarle la misma a todos los trabajadores, a los que tienen nueve, diez años de carrera? Los derechos adquiridos se respetan. Javier, contale a la gente que tu programa es sin indemnización y sin vacaciones pagas. Simple. Tiempo terminado, candidato Más. Mi programa es el que planteo yo. Soy Câmara. Com licita nuestro...